No sólo es lo que pierde la nación por este comercio ilegal, sino la pérdida de vidas humanas. El manejo inapropiado de combustibles puede ocasionar explosiones e incendios para que a quien lo transporta o almacena de manera inadecuada. Su robo y comercialización te pone en riesgo a ti, a tu familia y a los servidores públicos que atienden la emergencia. Tú puedes ayudar a combatir al huachicol y a construir una nueva historia. Pues bueno, es una muestra del material que se fue desarrollando para generar conciencia. Es una muestra del material que se fue desarrollando para generar conciencia. Bueno, comentarles que mañana van a estar Diana y un grupo de servidores públicos en Trabajalipa, van a estar con los familiares, con la comunidad, con todo el pueblo. Llevan nuestro pésame, nuestra solidaridad.